En la incertidumbre se encuentra esta mujer que denuncia negligencia administrativa por parte de la EPS que suministra el servicio médico a su esposo. Recibió un impacto de bala en la mano y los huesos de la parte de arriba de la mano están totalmente destruidos. Desde el 27 de mayo él se encuentra en la clínica Magdalena. Ya está la fecha y no lo han operado. La clínica Magdalena dice que la nueva EPS es la que le corresponde la gestión. La nueva EPS dice que está en el proceso de la gestión pero que no lo reciben porque en este momento hay una emergencia sanitaria por la cuestión del COVID. Una herida en la mano tiene esperando a su compañero sentimental por la autorización de remisión a la ciudad de Bucaramanga, único lugar del departamento donde pueden intervenirlo quirúrgicamente. Mi marido lleva mucho tiempo con la mano así, solamente le han hecho dos curaciones desde el momento en que ingresa a la clínica. La cirugía es de alto nivel, no la hacen acá en Barranca de Hermeja, la hacen en el departamento de Santander, que me imagino Bucaramanga. Pero entonces no sé, la nueva EPS dice que han gestionado pero hasta el momento no se ha dado la cirugía. La preocupación mía es que médicamente no sé qué le pueda pasar a él en la mano por el tiempo que lleva con su mano así. Esta mujer pide a la EPS celeridad en la gestión del centro médico que operará a su esposo, teme que con el pasar de los días la herida en la mano de su pareja empeore y le deje secuelas que le impidan retornar a su trabajo. Para la nueva EPS que me colabore, que mi esposo ya lleva mucho tiempo hospitalizado desde el 27 de mayo, estoy muy preocupada, todos los familiares tenemos mucha preocupación porque no sabemos qué vaya a pasar con la mano de él. Se sabe que puede traer consecuencias, no sabemos cuáles pero ya es demasiado tiempo, entonces para que me colaboren. Esta es una nueva denuncia de la presunta negligencia administrativa de las EPS en Barranca Bermeja.